Hola chicos, ¿cómo están? Si eres nuevo te doy la bienvenida y te invito a suscribirte Y si ya estás suscrito, te doy la bienvenida también de vuelta En este video voy a estar haciendo nuevamente un reto 24 horas En esta ocasión, ya que estoy acá enfrente de un supermercado Se me ocurrió una excelente idea hacer un 24 horas Comprando lo más barato que encuentre en un supermercado Yo creo que todos alguna vez hemos tenido esta idea o este pensamiento De qué es lo más barato que tiene un supermercado Así que bueno, hoy yo lo voy a hacer, voy a encontrar lo más barato que hay en un supermercado Obviamente no voy a pasar a 100 supermercados Para no alargar tanto el video, voy a pasar solamente a 3 Pero más o menos nos vamos a hacer una idea De qué es lo más barato que podemos encontrar en un supermercado Así que bueno chicos, nos enrollo más y empezamos este video Bueno chicos, ya estoy en el supermercado Estaba preguntando acá quién es lo más barato Me dijeron que la pera abate, pera abate algo así Ahí está a 9.90 Y yo creo que eso va a ser lo que voy a comprar acá Igual me voy a dar unas vueltas Pero creo que eso es lo más barato que voy a encontrar Vamos a pesar la hora para ver cuánto queda una solamente Yo creo que si estaba buscando lo más barato en un supermercado La opción más rápida es ir a las frutas Casi siempre las frutas es lo que está más barato Si venimos acá a las pavas fritas O a los snacks Casi siempre están sobre los mil pesos Así que igual voy a comprar yo creo más Más adelante en otro supermercado Unos cereales Y algo para ver Que va a ser la mezcla de una comida un día Así que probablemente compre cereales Pero lo que es snacks yo creo que poco probable que llegue Claramente los snacks no están entre los más baratos que los supermercados Así que hay que buscar otra variedad Y bueno si eres chileno sabrás que la mayoría de los supermercados O acá en Chile Tienen bebidas como un poquito más baratas O sea está la Coca-Cola, está la Pepsi Y después hay bebidas como alternativas En este supermercado no he encontrado Casi siempre hay bebidas de 3 litros Que tienen más colorante que otra cosa que gas Pero son como bebidas alternativas Y te ponen en menor precio que Los que compran todos que son la Coca-Cola o la Pepsi En este supermercado en el que estoy ahora Que no voy a decir el nombre Pero empieza con L No he encontrado Así que por eso no puedo llegar a ese tipo de líquido Vamos a ver los otros dos supermercados que me quedan todavía A ver si puedo comprar Bueno chicos abandono este supermercado Y ya compré lo más barato que pude encontrar acá Que fueron 233 pesos Así que bueno Eso fue lo más barato que encontré en este supermercado Que empieza con L Y ahora vamos al siguiente supermercado Bueno chicos acá me encuentro en el siguiente supermercado Número 2 Ya viendo los precios acá de los líquidos He comprado ya el aperitivo o algo para comer Recuerden que voy a comprar lo más barato Pero también la idea es hacer una mezcla No llevar solamente líquido o solamente sólido Hay que quedar como una mezcla de todo Y bueno me estaba dando cuenta que El agua está más cara que las bebidas O sea si quiero comprar agua no puedo Una bebida cuesta como 500 pesos Alrededor de 500 o 600 pesos El agua está la más barata 539 Después ya está el intermedio que está a 720 Y ya después sube a los 800 o 900 pesos O sea el agua como les dije Está más barata Está más cara que La cocina una bebida Así que vamos a tener que buscar las bebidas O algo acá Escontrado lo que voy a comprar Voy a comprar un jugo Watts Estaba viendo si está más barato el jugo o la bebida Y creo que el jugo está más barato O sea costaba 559 pesos Así que bueno para beber Eso es lo más barato que voy a encontrar acá dentro Afuera hay una máquina de bebidas En la cual puedo sacar bebidas a 500 pesos Pero recuerden que la idea es El reto es en un supermercado 24 horas en un supermercado Así que el jugo es el puto ganador Bueno chicos He comprado el jugo Y como pueden ver me salió 559 pesos Me salió un par de pesos más de lo que decía ahí Pero bueno Ahí decía aquí en 39 Y ahora no salió aquí en 59 Son 20 pesos más De todas formas creo que era lo más barato En cuanto al líquido Que podíamos encontrar adentro del supermercado Así que Estoy en la compra Bueno chicos Ya estoy acá en el tercer supermercado Estoy buscando un producto más sólido ahora Recordemos que Solo me falta ese O sea que compré el líquido Y compré una fruta Así que solo me falta el sólido Y bueno estoy viendo los precios De los cereales Están todos Están todos arriba de los 500 pesos Y bueno No está tan barato como pensaba Así que Voy a tener que buscar Voy a tener que jugármelo un poco Para encontrar ese barato Que necesitamos Para el canal Ya he encontrado La compra de este supermercado Vamos a echar un poco Aquí está este vino Que sería el más barato que vi 3.49 pesos Y al lado tenemos el Proof Blobs Son cereales en cajita Que también cuestan O sea son bastante baratos Cuestan 4.29 pesos La sugerita es igual 4.29 pesos Pero como dije Al principio del video Voy a encontrar lo más barato que hay en el supermercado La idea es comprar lo más barato del supermercado Así que Nos vamos a llevar el Milo Esa va a ser la última compra de este video El Milo Vamos a llevar dos igual Para no Están mezquinos Hasta acá en el video Ese fue el 24 horas comprando lo más barato de un supermercado Como consejo Si van a comprar O van a intentar comprar lo más barato de algún lugar Si algún día tienen mil pesos O mil pesos Y dicen Voy a ir a comprar lo más barato de un supermercado O de un negocio Les recomiendo Lo primero Vayan a un supermercado Creo que si van a un negocio particular O a un negocio De donde estés viviendo Va a salir mucho más caro O sea El producto se puede doblar Hasta triplicar En un negocio particular Así que si van a comprar Lo que yo compré O quieren comprar lo más barato de un supermercado Vengan directo A un supermercado Sin más Les pido Como digo siempre Si un brioners Sigue tus sueños Y sal de tu zona de confort ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!